El Consejo de Estado declaró nula una condena arbitral que obligaba a Transmilenio S.A. a pagarle más de 12 mil millones de pesos a un antiguo operador del sistema de transporte. El alto tribunal concluyó que la reestructuración del contrato por parte de la empresa había roto el equilibrio económico, en contra de los intereses del operador. Sin embargo, el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia y determinó que los tribunales de arbitramento no tienen competencia para ejercer control sobre actos administrativos, como lo era el cálculo que hizo Transmilenio para considerar que el contrato era irregularmente despavorable al operador. El Consejo de Estado declaró nula la personería jurídica del partido Todos Somos Colombia y del partido Creemos. Según la sección quinta, el reconocimiento que el Consejo Nacional Electoral le otorgó a ambas colectividades infringió el artículo 108 de la Constitución Política y fue expedido con falsa motivación. Explicó que ninguna de las dos agrupaciones políticas participó en las elecciones al Congreso de la República celebradas el 13 de marzo de 2022, incumpliendo uno de los requisitos para obtener la personería. La Sala de Gobierno del Consejo de Estado recibió la visita de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al encuentro también asistieron magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. La presencia de la Comisión en Colombia tiene como objetivo verificar la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en lo relacionado con comunidades étnicas y raciales, la niñez y minorías de género. También hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz y a la seguridad ciudadana en los territorios. La marca registrada de gaseosa XX, que está a nombre de Postobón, no podrá ser utilizada por otros agentes del mercado para identificar cervezas, agua mineral, jugos u otras bebidas. Así lo determinó el Consejo de Estado al resolver una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de la comercializadora de gaseosas contra la Superintendencia de Industria y Comercio. La sala estableció que el registro que tiene Postobón debe incluir la posibilidad de que bebidas como cervezas, jugos y demás no puedan ser registrados con la marca XX para evitar que los consumidores se confundan. En firme quedó la decisión del Consejo de Estado de declarar nula la designación en provisionalidad de Andrés Camilo Hernández Ramírez como consejero de Relaciones Exteriores del Consulado de Colombia en México. Esto obedece a que fueron negadas las solicitudes de adición y aclaración que presentaron las partes contra el fallo. La sala señaló que no se probaron motivos de duda o aspectos del litigio que no hubieran sido resueltos en este proceso. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos reencontraremos la próxima semana con más decisiones y conceptos proferidos por el Consejo de Estado.